banda llegamos aquí a la casa del jose y los tiberos ya estaba aquí echado casi dormido el jose anda poniendo el agua y sabes que desmarró la tubería del agua afuera ya no tiene ni agua güey este güey le vale jose acá están los tiberos mira este güey no vive en el comunitario por qué no corres jose se vino a visitarte güey pero por qué güey porque por qué ven si te sientas y acuestas aquí y la puerta que yo tenía que la puerta quien la tiró ahí está afuera la puerta güey quien quien tiró la puerta fue usted tú o fue el jose sáltale sáltale jose venimos de comer güey si hubieras estado aquí a darle la paleta y yo le estoy güey fuimos a comer quesavirrias te hubiéramos invitado pero te regalan un taco de birria ahorita te hablan afuera jose y un caldito también te regalan un taco de birria es todo quieres que te regale un trampolino que jose ahora tengo que brincar mucho a Gracias.